Por dejar escapar El encanto de un tesoro Vimos un par de locos Por dejar de nos tirar a matar No vamos a encontrar Otra playa que tenga palmeras Moviéndose al viento No vamos a lograr Un amor ha venido otra vez Las mil y una noches que pasé Contigo La lona nos unió Ni tú, ni yo Supimos volar Las mil y una noches que pasé Contigo La lona nos separó Ni tú, ni yo Supimos llorar Por dejar asomarse A los celos En tu espejo Tu mirada vacía Tu costumbre de huir Tu forma de amar Siempre a medias Siempre loca Siempre a destiempo Tenía que acabar Con alguno de los dos Las mil y una noches que pasé Contigo La lona nos unió Y mi tú, ni yo Supimos volar Las mil y una noches que pasé Contigo Contigo La lona nos separó Ni tú, ni yo Supimos llorar Bienvenido Qu aprende Más Más Internación No Más S Más 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 Lem Sil Sant Vamos S S S Gracias por ver el video.